Jairo, me gustaría hablar sobre un tema bien importante para inmigrantes indocumentados que han tenido un orden de deportación. Según las cifras, hay más o menos como 500 mil personas en Estados Unidos que tienen este orden de deportación, y anteriormente estas personas eran una prioridad para deportación, o sea que siempre ellos vivieron con el miedo de que alguien iba a tocar la puerta a las 5 de la mañana para deportación. En la gran mayoría de estos casos, el orden de deportación fue solamente por no presentarse, porque realmente en esta época no había mucho remedio y no había mucho incentivo para los inmigrantes de presentarse en la corte. Pero hay algo súper importante ahora, desde el 20 de noviembre del año pasado, hace unos meses, el gobierno anunció con este programa para DAPA y DACA, para jóvenes y también para padres de personas que tienen hijos nacidos acá, también había otro programa que no ha recibido muchas noticias, casi nunca, y este es un cambio en la prioridad para inmigración. El gobierno decidió que personas que tienen órdenes de deportación antes del primer de enero de 2014 no son una prioridad para deportación. Aunque el orden de deportación fue en 2005, 2008 o algo así, ahora no están elegibles, no están prioridades para la deportación. Y aún así que no están elegibles para este programa de DAPA, padres con ciudadanos en Estados Unidos, o los jóvenes que entraron en el país antes del primer de, antes de tener 16 años, también personas que no están elegibles para nada, ellos no son una prioridad para deportación. Si no tienen un récord criminal o algo como esto, ellos no son blancos. Y esto es súper importante porque esto es para cientos de miles de personas que pueden respirar tranquilamente. Esto va a ayudar mucho para cientos de miles de personas que siempre estaban viviendo con miedo, que tuvieron su familia acá, que solamente por no presentarse en la corte hace 10 o 15 años, iban a deportarlos, pero no tienen que tener este miedo. Y esto es excelente noticia para cientos de miles de personas en este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!